las tarjetas de crédito son un excelente producto financiero que nos puede sacar de apuros siempre y cuando sepamos usarlas adecuadamente de hacer lo contrario puede volverse un verdadero dolor de cabeza e incluso llevarnos a una crisis en nuestras finanzas personales tips para sacarle el máximo provecho a las tarjetas de crédito como no pagar intereses como pagarlas en medio de una crisis financiera más nos responde alfonso villanueva especialista en educación financiera de la superintendencia de bancas seguros y afp 8 bienvenido gusto ver de nuevo que gusto escucharte que gusto estar contigo nuevamente 8 cuéntanos cómo podemos sacarle el máximo provecho a las tarjetas de crédito la tarjeta de crédito y el carro es el mejor producto financiero que tiene una entidad financiera valga la redundancia el mejor porque si tú la usas adecuadamente nunca vas a pagar un sol de intereses nunca a ti te dan tarjeta de crédito el primero de cada mes no primero de enero por decirte en tu fecha de corte o facturación es el 15 los 15 de cada mes en tu fecha de vencimiento 25 entonces te dieron tu tarjeta el primero de enero fecha de corte 15 de enero fecha de vencimiento 25 de enero entonces qué significa la fecha de corte o facturación que las compras que has hecho entre el primero de enero y el 15 de enero inclusive que es la fecha que cierra la facturación todas esas compras si tú a la cajera le has dicho directo significa que esas compras tiene que pagar en el vencimiento si tú has hecho por ejemplo una compra el 13 de enero esa compra de 100 soles dijiste directo los 100 soles lo pagas en el vencimiento que es el 25 si tú pagas el total es esa compra de 100 soles si tú siempre pagas el total de las compras directas nunca te van a cobrar interés estás utilizando la tarjeta de crédito de manera extraordinaria cuando viene el problema cuando tú compras esos 100 soles le dices a la cajera directo y cuando llegan a la fecha de vencimiento no pagan los 100 pagas 90 o pagas 80 o pagando 29 pero no los 100 y vienen los problemas porque los intereses que te van a cobrar ese 100 por ciento de intereses que te cobran por tarjeta de crédito que los van a cobrar durísimo y qué es lo que nunca debemos hacer con las tarjetas de crédito cuando sacas dinero en efectivo de la tarjeta de crédito eso no se hace nunca porque un producto financiero de crédito las tasas que te cobran son anuales te cobra un interés anual que se llama tc a tasa de costo efectivo anual cuando tú sacas dinero de la tarjeta de crédito los intereses son diarios y la tarjeta de crédito la puedes usar de dos maneras como medio de pago o como medio de financiamiento cuando usa la tarjeta como medio de pago cuando compras directo y esa compra de ese fin de mes perfecto cero cuotas directo es cero cuotas compras 100 directo pagas el total en el vencimiento y cuando usa la tarjeta de crédito como medio de financiamiento cuando compras por cuotas y qué es el pago anticipado cuándo usarlo y cómo nos beneficia hace algunos años atrás tú si pagas anticipadamente tu crédito te cobraban una penalidad ahora no ahora a partir de la segunda cuota que tú quieras pagar te dice vas a hacer un pago anticipado y ese pago anticipado va directamente al capital puedes puedes pagar directamente y reducir tanto cuál es el secreto de lo que tú acabas de decir cómo les ganas tú al banco y cómo tú sales airoso con el banco para que no te cobren intereses lo que tú dijiste si te dan un crédito a un año 12 meses y tiene la posibilidad de pagar ese crédito en el mes 4 o 5 estás haciendo un golazo porque te vas a ahorrar una gran cantidad de intereses por eso que si te conviene pedir un crédito a 12 meses y pagarlos anticipadamente porque reduces totalmente el capital y los intereses y qué alternativas tengo si presento problemas para pagar mis tarjetas de crédito vamos a hacer la diferencia entre reprogramado y refinanciado ya cuando tú reprogramas un crédito siempre el banco cuando por ejemplo vamos a estás pagando muy bien el crédito pero te cambiaron la fecha de tu boleto tus pagos por ejemplo a mí a mí me pagan los 19 y ahora me van a pagar los 15 por ejemplo pero yo tengo un crédito que lo vengo pagando bien y yo había calzado ese crédito sea el 19 y lo pagaba el 19 pero ahora ese crédito yo voy a reprogramarlo porque me han cambiado me han cambiado mis fechas de pago entonces ya no te ya ya no calzo la idea de calzar tu fecha de pago con la foto entonces yo voy a cambiar le voy a solicitar para que voy a reprogramar reprogramarme mi crédito hazme un nuevo cronograma igual como el que estábamos pero vamos a hacer un nuevo cronograma con otras fechas de vencimiento que calcen con mi fecha de pago ahí el banco tiene ningún problema me reprograma el crédito pero esa reprogramación no es producto de un problema que tenga yo que tengo yo de capacidad de pago no pasa nada me lo reprograman y no me afecta la actividad la refinanciación distinta te reprograman la deuda te hacen un nuevo cronograma pero por qué porque tú ya estás teniendo problemas de capacidad de pago ya estás con atrasos en tus cuotas entonces el banco te refinancia y refinanciar significa que si tú eres un crédito normal te afecta en la calificación porque te van a poner una calificación de mayor riesgo ya no vas a ser normal te voy a reprogramar te voy a achicar la cuota te voy a cobrar más intereses si bien va a ser la cuota mensual menor te voy a cobrar más intereses porque el plazo es mayor también pero tu calificación se va a ver afectada ya no va a ser normal sino problema potencia ¿y qué es el pago mínimo? ¿para qué sirve? ¿y cuándo debo hacer uso de él? mira el pago mínimo ya no es el pago que tú nunca deberías hacer ya el pago mínimo si tú pagas el mínimo siempre tu deuda nunca termina porque cuando tú pagas el mínimo estás pagando el 95% de interés nada de capital el pago mínimo si tú pagas todos los meses el mínimo tu deuda nunca va a terminar y si sigues consumiendo y sigues pagando el mínimo esa deuda se va a volver y manejando el pago mínimo es el pago mínimo que tú haces para no estar en mora cada vez que tú pagas el mínimo nunca vas a estar en mora siempre vas a hacer un crédito normal pero es lo mínimo que te pide la entidad financiera para pagar no nunca pagas el mínimo solamente en casos excepcionales cuando en ese mes tienes algún problema siempre que hacemos la compra de un bien como un auto o un inmueble aparece el seguro de desgravamen ¿qué es? ¿y para qué sirve? siempre que tú pides un crédito el crédito viene relacionado de la mano si quieres con tu seguro desgravable ¿ya? es un requisito no es obligatorio pero es un requisito que te pone el banco sino no te van a descrever significa que si tú te mueres Dios lo quiera la deuda muere contigo ese seguro desgravable te mueres la deuda muere contigo porque la deuda se hereda si tú no tienes seguro desgravable y te mueres la deuda pasa a tu señora, pasa a tu sí hoy por hoy las entidades financieras por normativa SBS te dicen si tú tienes un seguro de vida tú puedes tener un seguro de vida para ti y tu familia y has pedido un crédito ese seguro de vida puede servirte como seguro de grado es cuestión que se lo solicites a la entidad tú le dices por ejemplo al Banco Weikis oye un ratito yo no quiero tu seguro de grado te voy a traer mi seguro de vida perfecto ya sé pero también hay una nueva ahí en la norma un cambio ahora existe un seguro de grado con devolución antiguamente no había seguro de grado tú pagabas, pagabas, pagabas acababa el préstamo tirabas siempre estuviste pronto muchas gracias Pocho por tus consejos en educación financiera ten siempre presente tu fecha de pago y de facturación paga el íntegro de tu cuota mensual y evita intereses adicionales el pago adelantado siempre te ayudará y solo realiza el pago mínimo en casos de emergencia y recuerda que un buen cambio lo cambia todo hasta pronto gracias por ver este video si te gustó comenta, comparte y dale like para seguir haciendo más contenido como este ¡Gracias por ver este video!